Este estudio es un trabajo que se ha realizado de forma multicéntrica en Israel, en Australia y en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un estudio sobre niños nacidos entre los 7 meses y 7 meses y 2 semanas, o sea niños pretérminos, y luego fueron evaluados a los 7 años de edad. Para introducirnos vamos a hacer un marco conceptual sencillo acerca de la función cerebelar. Se conoce que la función cerebelar a partir de 1930 hasta 1990 finalizado, quizás hasta el 2005, se lo consideraba con un rol motor de coordinación de movimientos finos. Sin embargo, este rol tradicional que se le adjudicaba al cerebelo, luego fue ampliado hacia el aprendizaje, en especial el aprendizaje supervisado, la planificación y por supuesto la coordinación de movimientos. Los estudios más recientes demostraron que tiene un involucramiento adicional en las funciones cognitivas superiores. Este rol en estos procesos cognitivos superiores se establece en el periodo neonatal. Hay un periodo ventana de desarrollo cerebelar en el cual hay un incremento de las conexiones funcionales y estructurales. Como nosotros estamos centrados en imágenes con datos de difusión, vamos a hacer un hincapié en la conectividad estructural, sin descuidar la conectividad funcional. En este intervalo, en este intervalo ventana, la citoarquitectura del cerebelo desarrolla un número de células en el cual el cerebelo alcanza un nivel cercano al del adulto antes de los 18 meses, es decir, al año y medio. En las vías aferentes, son las vías que acceden por el pedúnculo cerebeloso inferior y por el pedúnculo cerebeloso medial, recordemos que hay tres pedúnculos, y la vía eferente, que va por el pedúnculo cerebeloso superior, conectan al encéfalo con la médula espinal y el cerebelo a través de una vía multisináptica. Esta vía multisináptica tiene su base en los núcleos profundos del cerebelo, es decir, que tenemos tres pedúnculos cerebelosos, uno superior, uno medial, uno inferior. En realidad, más allá de que le llamemos eferente y eferentes, hay eferencias y eferencias en los tres pedúnculos, pero hay una preponderancia en los pedúnculos inferiores, por los cuales recibe información y emite un tipo cualitativamente de información, que es una información de ajuste, y en el pedúnculo superior, las vías eferentes desde la corteza prefrontal, realizan lo que metafóricamente podemos llamar la conquista del cerebelo, la conquista de las capas del cerebelo. Junto con la médula espinal, las partes del encéfalo, específicamente las prefrontales vía talámicas y el cerebelo propiamente, se integran en núcleos profundos, de manera que se va incrementando con la edad. Se puede observar, para esto se necesitan tecnologías de neuroimágenes, de los cuales el golden standard es la resonancia magnética con datos de difusión, donde se puede caracterizar el rol del cerebelo cuando se dice que participa en las funciones cognitivas superiores, porque es una afirmación sumamente novedosa. Incluso hasta artículos menores del 2010 no aparecen estas funciones cognitivas superiores o funciones ejecutivas. Trazando mediante cartografías, se revela que los núcleos neuronales tienen proyecciones eferentes, aferentes, en particular, como ya se señaló, con la parte prefrontal. Hay estaciones que siguen la vía prefrontal, pero la eferencia, y tanto la aferencia, es prefrontal. Además, ahí estamos centrados en aspectos estructurales de la conectividad. Si nos centramos en aspectos con tecnologías de resonancia magnética funcional, se han realizado investigaciones que demostraron que hay una cupla, que hay un vínculo. Cuando hay resonancia magnética funcional, hablamos de correlaciones dinámicas del cerebelo, también con las áreas del encéfalo de asociación. Es decir, por ejemplo, el core-temporo-occipito-temporal. Estos efectos recíprocos entre el cerebelo, estas partes que se han mencionado del encéfalo, se han establecido y, mediante estudios ya de la microstructura de la cognición, se puede ver que en los niños prematuros hay una alteración del cerebelo a nivel justamente de lo que mide la microstructura de la cognición. Cuando se accede a la microstructura de la cognición, empezamos a observar la misotropia fraccional, la difusión media, bueno, actualmente la magnetic transfer ratio, la difusión axial, la difusión radial. En estos niños neonatales, más allá de que decir lesión, quizás no se corresponda con el concepto tradicional de lesión porque lo que hay es un desarrollo esperado no se ha producido, pero tiene las mismas características que una lesión, porque se observa un correlato similar con niños que sí son pacientes por lesiones, por ejemplo pacientes oncológicos, y tienen trastornos de desarrollo y neuroconductuales con los mismos resultados cognitivos. Uno de los módulos para la conectividad estructural son las imágenes por tensores de difusión. Estas imágenes por tensores de difusión sabemos que son imágenes de resonancia magnética que modelan el movimiento azaroso de las moléculas de agua bajo condiciones de tabla de presión y temperatura, y cuando se les aplica un tensor de difusión se puede visualizar mediante reconstrucción los tratos, por lo tanto podemos hacer una tratografía. Entonces podemos medir los parámetros que ya mencionamos. Más allá de que hay dimensiones 5, los más habituales que se publican son la difusión media y la anisotropía fraccional. La relación entre ambas medidas es compleja y excede. Las medidas de difusión en el cerebro muestran una consistencia con la maduración que, más allá de que Catering Level desarrolla curvas de ajuste muy sofisticadas, se podría decir simplificando bastante que hay un decrecimiento en la maduración de la difusión media y un incremento de la anisotropía fraccional. Las anormalidades en la medida de difusión fueron encontradas cuando hay un daño cerebral que decíamos provoca trastornos del neurodesarrollo. Lo que estamos observando ahora es que en los niños que nacen pretérminos también se observa un alto nivel de desarrollo del neurodesarrollo que incluye un bajo coeficiente intelectual, problemas motores, lentificación en el desarrollo del lenguaje, déficits en la memoria de trabajo. Además, se incrementa el riesgo de tener lesiones cerebrales ya propiamente dicho. Habíamos señalado, aunque resulta repetitivo, que el nacer pretérmino no es exactamente una lesión, pero es una preponderancia de lesión y una consecuencia similar a una lesión. Dada la importancia del rol del cerebelo en el funcionamiento cognitivo y motor, se hipotetiza que los niños nacidos pretérminos con un neurodesarrollo anormal tienen como resultado que la sustancia blanca, es decir, esta conectividad estructural, van a tener en los tratos medidas de difusión e incluso medidas de volumen alteradas en los pedúnculos cerebelosos. Y habíamos señalado al principio qué implicaban los pedúnculos cerebelosos, porque implicaban estaciones de integración de médula espinal, corteza de asociación, corteza prefrontal y las capacidades de aprendizaje supervisora que son propias del cerebelo. Entonces, vamos a observar en este trabajo qué es lo que han encontrado, más allá de los aspectos metodológicos que se pueden observar allá en la intelectura, es importante que veamos a qué resultados se ha llegado. Lo que se observó fue que en estos hallazgos se confirma la importancia del cerebelo en el desarrollo cognitivo y que la exploración de los datos de difusión en los pedúnculos cerebelosos relacionados con el neurodesarrollo cuando tenemos niños de 7 años que nacieron de forma prematura, se encuentra una asociación principalmente en el pedúnculo cerebeloso medio y en el pedúnculo cerebeloso superior. En el pedúnculo cerebeloso medio hay una relación elevada en un alto nivel de difusión media, un nivel de anisotropía fraccional con una medida que podríamos decir global de coeficiente intelectual y que en el pedúnculo cerebeloso superior se encontró una relación muy elevada entre una elevada difusión media y un bajo nivel de también lo que llamaríamos coeficiente intelectual. Es cierto que cuando se toma cómo se midió el coeficiente intelectual, uno lo podría descomponer en varias capacidades neuropsicológicas. La correlación de lo que podríamos llamar injuria cerebelar estructural o más bien cambios en la relación cerebelo-cerebelar reporta una asociación donde hay un decrecimiento del volumen cerebeloso. Este decrecimiento del volumen cerebeloso aumenta la difusión media en el pedúnculo cerebeloso medio. Esto también provoca que hay en algunas partes del pedúnculo cerebeloso superior tiene un volumen menor, una baja anisotropía fraccional, especialmente en la parte derecha del pedúnculo cerebeloso superior, lo cual brinda evidencia de que se produce un cambio en la conectividad. Esto es por la edad en la que se está produciendo la alteración. El niño prematuro, entonces, incrementa el riesgo de un deterioro conductual y cognitivo y esto es algo importante, no se observa un daño cerebral. Recordemos que lo que aquí está alterado es una conectividad entre áreas de asociación prefrontal y cerebelo, no una injuria. Entonces, de manera concordante con estos datos, los cambios en las medidas de difusión, ¿dónde repercuten? ¿En qué partes de la sustancia blanca? Principalmente en el cuerpo calloso, en la parte posterior de la cápsula interna, en el fascículo longitudinal superior, en la corona radiada, en el fascículo uncinado, y esto hace que las alteraciones aún se conserven hasta la temprana adultez, lo cual resulta relacionado con las alteraciones que hay psiquiátricas, la preponderancia de alteraciones psiquiátricas de los niños prematuros en la temprana adultez. La implicación del rol del cerebelo en las funciones cognitivas empezó a generar numerosos estudios que estudiaron la alteración cerebelar con el desarrollo de las funciones cognitivas y se han hallado alteraciones en el lenguaje expresivo, en el lenguaje receptivo. Cuando se han hecho estudios de cohortes, se encuentra muy consolidado que el volumen del cerebelo es más pequeño y que el volumen del cerebelo está asociado negativamente a la función cognitiva en general. Este estudio que se han realizado en Australia, los Estados Unidos e Israel, ha sido pionero en hacer una prospectiva de tomar los niños que nacieron de esta manera y medirlos a los 7 años y se lo considera una población de alto riesgo. El decrecimiento de los valores en el parenquima cerebelar de la anisotropía fraccional y en el perúnculo cerebelar medio con el aumento de la difusión media se relaciona con el trastorno atencional, con hiperactividad y también en niños que desarrollan epilepsia. Además, también hay una asociación con la presencia de desórdenes del trastorno autista, lo cual es bastante coherente con las alteraciones que hay en la sustancia blanca. El cerebelo está asociado de forma muy fuerte con las áreas de asociación del encéfalo y el incremento del perúnculo cerebeloso medio en la anisotropía fraccional empieza a incrementar los niveles de coeficiente intelectual medidos de una manera global. Entonces, se puede considerar que el cerebelo derecho está conectado con el hemisferio cerebral izquierdo, el cual es dominante para las funciones del lenguaje y para el control manual derecho, lo cual resulta bastante plausible para la concentración de que los hallazgos están muy focalizados en el perúnculo cerebeloso superior derecho y en el perúnculo cerebeloso medial derecho. Bien, entonces, es importante que una elevada anisotropía fraccional se considera un signo de que está mejorando la microestructura de la organización de los tratos, que la densidad neuronal en la arquitectura cerebelar influencia la anisotropía fraccional y esto puede hacer variar los índices en cuanto a la manualidad, es decir, aquellos niños que tienen una tendencia a la manipulación izquierda tienen una variación en algún porcentaje, un porcentaje menor en las áreas del lenguaje. Por eso, en esta corte, la cantidad de niños que tenían esta dominancia fueron estudiados de manera aparte para conocer la asimetría hemisférica. En ese sentido, no se han encontrado diferencias, lo cual es bastante esperable porque el grado de manualidad de la preponderancia en el uso de la mano izquierda o la mano derecha tiene una asociación donde claramente es dominante que el hemisferio del lenguaje es izquierdo. Aumenta, sí, la probabilidad de que sea el hemisferio derecho, pero pasa de un 99% a un 93%. Bien, este estudio es importante, la importancia que tiene es el hecho de poder realizar estudios con niños que no han sido sedados con imágenes por tensores de difusión. Tuvo un objetivo que es correlacionar el neurodesarrollo de los niños pretérminos con imágenes de resonancia magnética con datos de difusión. En los tres pedúnculos, a los siete años, fueron incluidos los que nacieron a los siete meses, fueron evaluados en distintas áreas de dominio que ya han sido mencionadas. Las partes de la sustancia blanca, superiores, medias e inferiores, fueron delineadas utilizando regiones de interés. Se utilizaron como imágenes, control, ponderaciones T2. Se obtuvieron mapas de anisotropía fraccional. Se calculó la difusión media, o por supuesto, la anisotropía fraccional. Se utilizó también como dato el volumen de los tractos. Se realizó una regresión lineal para evaluar las relaciones y para estabilizar los resultados. La severidad de los daños en la sustancia blanca en el periodo neonatal fue asociada con la baja anisotropía fraccional en el pedúnculo cerebelar superior derecho y bajo volumen de los tractos en los pedúnculos cerebelales superiores y en los pedúnculos cerebelales medios. En el pedúnculo cerebral medio se encontró que si había un mayor desarrollo intelectual disminuía la difusión media y lo inverso con la anisotropía fraccional. Cuando había un desempeño motor bajo, se observó que en el pedúnculo cerebeloso superior había una elevada difusión media y cuando se encontró que el puntaje en el lenguaje se aproximaba a lo esperado, se observaba que el pedúnculo cerebelo superior tenía mayor anisotropía fraccional. Las asociaciones que se encontraron son significativas y esto se incorpora a la literatura que desarrolla la importancia del involucramiento del cerebelo en las funciones cognitivas relacionadas con las conexiones recíprocas con las estructuras supratentoriales.